No, 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 la orquesta es la mejor, el maestro último sello, sí, 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 los cantantes excelentes y un coro a la tona, sí, no, mire, eso me dio un pequeño problema, usted sabe que las zarzuelas se hablan, bueno, esto se quiere hablar, no, por Dios, no, 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 ya me conoce usted, señor ministro, se lo juro, señor ministro, ni una palabra, ni una palabra, señor, sí, ya se lo he dicho, como en la obra, y que los europeos no entienden el español, que usted ya se lo ha contado, y que con la música y el canto ya se comprende todo, pero no sabe usted cómo es ese país, somos una república, pero la tradición es monárquica, es que, que no, que no, que se lo juro, señor ministro, ni una palabra, sí, por supuesto, sí, sí, no todo va a ser bajo, ni puchini, sí, también lo dijo usted ayer, sí, vamos a ir a la marcha, yo les voy a poner a usted, por supuesto, respetando siempre, las nuevas reglas sindicales impulsadas por la república fanatía, más, ni una palabra, prohibido, bueno, prohibido, tampoco, he evitado, he evitado, he evitado, sí, perdón, señor ministro, tengo que dejarme, vamos a iniciar la relación del segundo número, gracias, gracias, gracias.